Yo soy Kikus y Fuentes, soy dramaturgo y formador de teatro. Los talleres de formación artística que desarrollamos junto a La Fuga, para niños en condición de vulnerabilidad, son talleres en los que combinamos diferentes herramientas artísticas. Van permitiendo que los niños se apropien de valores, tengan un impacto en la comunidad. Las cosas ocurren poco a poco y entonces con el tiempo, el trabajo en ellos nos sorprende a todos. Con el talento de niños y jóvenes estamos transformando el centro. ¡Gracias!